Bueno, bienvenidos nuevamente a la hora del dibujo y de la pintura. Ahora, entonces para hoy vamos a hacer unos cuantos ejercicios que hemos pensado la última vez a partir de la forma de trabajo de un artista dibujante bastante conocido e importante en los ámbitos de las redes sociales. Se llama Kim Jung Ji, dibujante impresionante de Corea del Sur, ilustrador, dibujante de cómics. Entonces, Kim Jung Ji, vamos a por él. Bueno, hay que decir que es uno de los dibujantes más tremendos que uno ve en internet porque dibuja en vivo y tiene muchos videos en YouTube donde aparece dibujando. Haciendo ilustraciones con toda una complejidad de formas porque introduce diferentes objetos, personajes y todo lo va haciendo de una, sea con un rapidógrafo o con un bolígrafo, etc. Entonces, vamos a intentar mirar algunas obras de algunos dibujos que Kim Jung Ji realiza y los vamos a intentar dibujar más o menos mirando la forma en que él construye la representación. Entonces, por ejemplo, aquí hay uno y bueno, vamos a comenzar ahí, no sé si lo están viendo en una de las pantallas, vamos a intentar mirarlo un poquito más grande para irlo mirando como, como lo va dibujando y irlo dibujando al tiempo. Vamos a intentar ir hablando a ver qué, qué podemos decir, ¿no? Entonces, haremos un segundo para poderlo mirar, es una cabeza y vamos a intentar adelantarla un poco para analizar a ver cómo es que Kim Jung Ji dibuja. Bueno, todo puede fracasar porque este dibujo de una con el rapidógrafo tiene su complique, ¿no? Pero la idea es como adaptarse. Y una cosa ahí tremenda que él logra es como la perspectiva y las posiciones de todo tipo de objetos súper complicados. Pero los dibuja, digamos, rotándolos mentalmente para ponerlos en unas posiciones, pues muy difíciles de dibujar. Entonces, tiene como una capacidad tremenda, una retención mental, ¿sí? Para entender la forma de un objeto y poderlo hacer aparentemente pues casi que en cualquier posición. Entonces, pues es súper clave ponerse a intentar mirar cómo lo hace porque, pues eso permite también apropiar recursos para el propio dibujo que uno desarrolla, ¿no? Sin embargo, pues es una habilidad tremenda para que él tiene y pues llegar a eso sí, pues obviamente complicado, ¿no? Pero pues bueno, ahí se puede hablar muchas cosas al respecto de esta forma de trabajo de Kim Jung Ji, ¿no? Que quisiera de pronto irlas desarrollando en la medida en que me vaya concentrando aquí en el dibujo porque estoy intentando hacer lo que, lo que dice Miguel Ángel y que también dice Kim Jung Ji a propósito porque se lo leí esta mañana. Es que él dice que al dibujar lo mejor es intentar concentrarse y pensar en otra cosa muy distinta a eso que uno está haciendo. También lo decía Miguel Ángel. Por eso es que una cosa que uno puede intentar hacer es, por ejemplo, hablar, como es lo que estoy haciendo acá, porque al hablar, entonces despejo una zona mental que es la de dibujar y de alguna manera esa zona puede actuar más cómodamente si yo estoy pensando en otra cosa. Bueno, eso digamos teóricamente, ¿no? Pero igual, igual, tengo que ponerlo un poco más abajo porque a ver si se alcanza a ver. Estoy intentando hacerla. Las gafas que tiene la figura. Además es que dibuja muy rápido, entonces, bueno. Complicado. Complicado. A ver si logramos. Lo que pasa es que me resulta complicado, es más porque tengo muchas pantallas al mismo tiempo en el computador y muchas cámaras. Entonces, no es tanto el dibujo lo que me está pareciendo complicado, sino manejar aquí las diferentes cámaras que tengo que... Y las diferentes ventanas, entonces, ustedes me excusarán si me estoy demorando un poco aquí al dibujar esto porque está un poco complicado en términos de que estoy haciendo muchas cosas al tiempo. No solamente dibujando, sino estando pendiente de las diferentes pantallas. Lo que pasa es que aquí, con este dibujante, lo que resulta realmente sorprendente es su capacidad de retención y de memoria al dibujar. Entonces, he estado como pensando en eso últimamente porque hay varios procesos mentales que se dan cuando uno está dibujando. Y, digamos, varios procesos internos que tienen que ver con diferentes habilidades mentales que se ponen en juego cuando uno está dibujando. Y una cosa es simplemente, por ejemplo, buscar, digamos, buscar reproducir una determinada forma que uno está viendo, que es precisamente lo que estoy intentando aquí hacer mirando este dibujo de Kim Jong-ji. Y otra cosa es construirlo sin mirar nada, que es lo que él hace. Entonces, es mucho más complicado. Aquí apenas estoy haciendo la parte de reproducción del dibujo. Pero otra cosa es dibujar de memoria, que no es del todo de memoria tampoco. Es como una memoria activa la que él desarrolla. No es simplemente tengo memorizadas las formas en la cabeza y las voy dibujando, sino es una memoria que se activa en el momento de estar dibujando y que juega también con lo que se va produciendo, que siempre tiene un factor de, digamos, de aleatoriedad o de incertidumbre, ¿no? Como que las líneas van surgiendo y uno va dialogando con eso que se va produciendo y al mismo tiempo la memoria se activa si uno está trabajando sin mirar nada. Entonces, la idea es ir hacia eso, pero pues en este caso estamos haciendo un primer ejercicio solamente de reproducción de la forma, ¿no? Entonces, intentando hacerlo parecido. Entonces, lo que pasa ahí es que, por ejemplo, el otro día estaba yo en la fila para que me vacunaran al COVID que afortunadamente me pusieron Pfizer, que se supone que es la mejor. Yo estaba preocupado porque pensé que de pronto me iban a poner Sinovac. Pero bueno, en todo caso estaba ahí en la fila y la fila duró aquí en Bogotá como 5 horas. O sea, me demoré muchísimo ahí en una fila afuera de un centro comercial parado en la 72. Pero al final, pues sí, ya me pude vacunar. Pero entonces, mientras que estaba ahí en la fila, pues saqué un cuadernito de notas y me puse a dibujar. Entonces, como que lo que primero pensé fue dibujar la gente que tenía alrededor también en la fila, porque la fila le daba varias vueltas a la, o sea, prácticamente vueltas a la cuadra, ¿no? Estaba larguísima. Entonces yo dije, no, pues aquí tengo bastante material para ponerme a dibujar aquí a la gente y tal. Pero entonces pensé como en algunos ejercicios que podían ser más interesantes que simplemente mirar a una persona y poner a dibujarla, sino hacer cosas como, porque uno siempre, o sea, aquí por ejemplo, estoy mirando el referente visual todo el tiempo. O sea, estoy pasando de mirar la hoja en la que estoy trabajando a mirar el dibujo de Kim Jong-ji, ¿no? Entonces, todo el tiempo estoy haciendo, moviendo, desplazando un poco la cabeza y los ojos de un lado al otro, ¿no? Pero uno podría hacer, por ejemplo, ejercicios que fueran mirar durante muy, digamos, un momento solamente eso que uno va a dibujar. Mirarlo, por ejemplo, cinco segundos y después ya no volverlo a mirar e intentar dibujarlo con lo que uno alcanzó a retener en la cabeza. Entonces es mucho más difícil así, porque una cosa es estar mirando todo el tiempo y otra cosa es, pues, simplemente mirar un momento y después ponerse a intentar dibujar eso que vio, ¿no? Entonces ese ejercicio, por ejemplo, es súper clave, ¿no? Entonces, muy recomendado, coger y, por ejemplo, mirar algo, un personaje, una persona, un objeto, un dibujo de otro artista, bueno, lo que sea, e intentar dibujarlo sin volverlo a mirar, o sea, mirarlo por ahí unos cinco segundos y ya, y después solamente estar concentrado en la hoja, ¿no? Entonces eso sirve para comenzar a trabajar la memoria visual, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una de las cosas que uno debería hacer más, pero a veces por la simple facilidad de poder estar mirando constantemente una imagen, pues, uno no lo hace, ¿no? Pero si uno lo hiciera, entonces pienso que iría hacia esa capacidad que tiene Kim Jong-ji de dibujar, digamos, de memoria, o activando la memoria en el momento de estar dibujando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ya más o menos, entonces eso estuve haciendo, o sea, me puse, además porque la gente, si uno está en la calle y si uno se pone a dibujar a alguien, pues, uno se demora un poquito y la gente lo puede descubrir a uno, Bueno, entonces, una de las formas de jugar con eso es, bueno, lo voy a dibujar, pero solamente lo va a mirar tres segundos y después miro mi hoja y ya no vuelvo a mirar a la persona que estoy dibujando, ¿no? Entonces, háganlo a ver cómo les va con eso, ese es un ejercicio bueno, ¿no? Bueno, saludos, hola Jessica, José Villalobos, Luis Alfonso, Brian, bueno, dice, es que también el tipo tiene un... una gran ventaja, vendió su alma al diablo para dibujar así, sí, no, sí, el tipo es un tremendo, ¿no? Entonces, pues, qué mejor que dibujar con gente que dibuja mucho mejor que uno porque, pues, uno le va cogiendo cosas, ¿no? Entonces, eso es clave, lo decíamos también en otro momento. Entonces, bueno, entonces estaba diciendo que una de las posibilidades es hacer ese ejercicio para comenzar a ejercitar la memoria, ¿no? Solamente mirando tres, cuatro minutos, cuatro segundos, algo, y después no volviendo a mirarlo en el momento de ya estar dibujando, ¿no? Eso se puede hacer. Otra posibilidad es intentar aprenderse como ciertas, como aprenderse de memoria como ciertas posiciones básicas de la figura, ¿no? De una figura, ¿no? De una figura, ¿no? De la forma del cuerpo humano, ¿no? Porque aquí estamos en el cuerpo humano. Entonces, puede ser intentar aprenderse ciertas posiciones, repitiéndolas muchas veces, haciendo casi que planas de un mismo dibujo. Y entonces uno ya se aprende esas posiciones y ya después puede improvisar más fácilmente, variando esas posiciones aprendidas, ¿no? Bueno, bueno, aquí comenzó, por ejemplo, otro dibujo, Kim Jung Ji. Entonces vamos a comenzar a dibujarlo de una vez ahí al mismo tiempo que lo está haciendo, que no sé qué es. A ver cómo nos va. Entonces, sí, por ejemplo, eso de aprenderse un poco de memoria ciertas posiciones, que a veces uno lo puede considerar un poco ilógico, no es tan... O sea, a mí me ha funcionado sobre todo con las manos, ¿no? Las manos yo las puedo dibujar en muchas posiciones de memoria, pero salió un poco... Fue un poco después de haber estado dibujando muchísimo tiempo manos en muchas posiciones, que en cierto momento comencé a sentir que las podía comenzar a dibujar sin necesariamente mirar, ¿no? Entonces, bueno, ese ejercicio también en otro momento lo podemos ir haciendo. Aquí en vivo ir dibujando ahí de memoria. Simplemente estoy dibujando con... Partiendo del dibujo de Kim Jung Ji. Pero, bueno, después de eso que estuve dibujando ahí, Entonces, había un señor ahí sentado en la fila, porque había llevado como su silla, una silla portátil, y entonces yo dije, bueno, esta silla tiene como una cierta complejidad, la voy a mirar 10 segundos y voy a intentar dibujarla. Y no me quedó tan mal, por ahí la tengo. Pero sí es un ejercicio complicado, ¿no? Y variar el tiempo, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, ahora voy a un poquito más de tiempo, 10 segundos mirando, y después dibujar sin volver a mirar. O también uno puede hacer el ejercicio de... de mirar 5 segundos, dibujar lo mayor que pueda, o más que pueda, sin volver a mirar, y después al final, ya para mejorar algunas cosas, ahí sí volver... volver a mirar. Entonces uno, digamos, puede corregir o arreglar algunas cositas que no hayan quedado, o vuelve uno a intentar mirar cómo era la forma, y entonces... de pronto uno entiende nuevamente cosas que no había entendido antes, ¿no? Y digamos, el ideal, pues, de mucha gente, no necesariamente tiene que ser el ideal de... de todo el mundo, pero, por ejemplo, ahí cerró, ahí Kim Jong-ji cerró el... el dibujo que yo estaba haciendo, y no lo terminé, no alcancé a terminar, entonces me lo tengo que inventar. Por ejemplo, estas líneas... Ah, esa es la otra también, o sea, uno comenzar haciendo un dibujo, mirando normalmente, y después en cierto momento, dejar de... mirarlo, e intentar terminarlo... sin mirar, ¿no? Y esa también es otra posibilidad de ejercicio. Y esos ejercicios son también súper encarretadores, ¿no? Es como... como... como casi como un videojuego, como que uno está metido ahí en una película, y bueno, ahora hagamos esto, ahora intentemos hacerlo así. Entonces... Entonces, por ejemplo, acá... difícil. Ya comienza a dibujarlo... sin mirar nada... se vuelve mucho más complicado. ¿No? Entonces, ahí está el asunto de la maestría del tipo, y por eso fue que... el tipo ha pegado tanto, porque es que realmente es una habilidad muy, muy, muy fregada de lograr. Por ejemplo, esta no la voy a intentar hacer completamente... sin mirar nada. ¿Cómo nos va? Bueno. volvamos aquí a otro de los que está haciendo. Bueno, ¿qué dicen? Jessica Leona. Hay uno que se hace con cubos. Primero va a dibujar un cubo, después varios cubos, después una estructura hecha con cubos, después se quita la estructura, la dibujas de memoria en distintas posiciones. Bueno, sí, lo que pasa es que normalmente eso es lo que dicen los, los, digamos, los manuales de dibujo, ¿no? Que uno comienza haciendo una estructura a partir de cubos o de, o de conos, o de formas muy básicas, y después haciendo eso, ese dibujo inicial, que sería como un dibujo subyacente a partir de formas elementales, uno va construyendo formas más complejas, como por ejemplo, la, la, la figura humana, ¿no? Entonces, es una manera de hacerlo, a mí siempre se me ha complicado, a veces cuando me he puesto a intentar hacerlo así, digamos, recurriendo a unas formas elementales, para sacar de ahí un dibujo de una forma más compleja, resulta que a veces no funciona tanto, y se vuelve, es hasta más difícil así, pero igual, por ejemplo, era lo que decía Cezanne, ¿no? Cezanne decía que tocaba dibujar y pintar, partiendo de unas formas geométricas muy básicas, por eso es que las obras de Cezanne, son todas como muy simples, en términos de la, de la, de la estructura de la figura humana, porque recurre a, 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 digamos, a elementos muy básicos, de tipo geométrico, para construir la estructura, de eso que va a dibujar o a pintar, ¿no? Entonces, entonces, sí, es el método básico, ¿no? Lo que pasa es que uno tampoco se puede quedar ahí todo el tiempo, haciendo que un conito, que una, que una, que una, no sé, eso me parece, me parece un poco aburrido, a veces toca lanzarse de una, dibujar, y obviamente que en un principio, la mayoría de las veces que uno lo haga, todos los dibujos le van a quedar mal, y se van a dañar en un último momento, o lo que sea, pero, pero me parece que es como un juego más interesante, dibujo, que, digamos, ponerse ese reto ahí, de dibujar de una, o, como digo, pues en un principio todo va, a fallar, ¿no? Pero, uno va cogiendo cierta seguridad, y cierta precisión, en la medida en que más lo va haciendo, ¿no? Entonces, y se ahorra uno todo ese cuento de las, de las, de los cubos, y de los, aunque bueno, de pronto, para otras personas, esto que estoy diciendo resulta absurdo, pero a mí, ese método, nunca me ha funcionado realmente muy bien, la estructura inicial, a veces, a veces, no estoy diciendo que no, o sea, tampoco estoy diciendo que esa no es la manera, si, a mucha gente esa es la forma que, con la que logran poder dibujar, a mí no me funciona, nunca me funcionó, eso, entonces, por eso comencé de una vez a intentar hacer las cosas, sin pasar por ese proceso, a veces, se puede hacer, digamos, por ejemplo, puede llegar a funcionar cuando uno está trabajando en una hoja de papel, y hace como una estructura inicial, y después, y con, digamos, era el ejercicio que yo hice cuando, hace unos días, donde dibujé un lobito, no sé si lo recuerdan, en varios colores, pues uno puede hacer una estructura con un color de base, que sea, muy, digamos, bastante claro, y después encima, con otro color, un poco más oscuro, dibujar a partir de esa primera estructura, sería un poco lo mismo, y en ese sentido, sí me parece que funciona, sobre todo para la pintura, eso lo podemos ver después, en otro momento, indagar un poco más en eso, porque eso sí es clave, pero así ponerse que con los cuadraditos, y los cubitos, y no, a mí me cansa eso, de pronto lo hice en un principio, cuando comencé a estudiar artes, pero en otro momento, ya, ya dije, ay no, bueno, qué más dicen, buenos días Dimo, conociste a Olivia Miranda, qué nos puedes decir de su obra, no, no la conozco Nicolás, voy a mirarla, a ver qué tal, buen día, dice Concibu, bueno, dice Freddy, sería chévere que hicieras un video, haciendo un dibujo de alguien, un artista o algún conocido, con el cual vayas dialogando, sí, también, 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 ese es otro, es que en estos días he estado pensando, y es que el dibujo es tan amplio, que uno podría hacer 50 mil ejercicios, no, diferentes, y todos tan fascinantes, y en cada uno, uno podría hablar mil cosas, que van pasando por la cabeza, porque estaba pensando, es como en este hoy, quería hablar un poco de esa reflexión, que uno puede hacer, en torno a la memoria, y a la manera como la memoria se pone en acción, cuando uno está dibujando, y no sé qué pasó acá, un momento que tengo un problema, acá, estaba viendo lo que, dibujando, acá, estas primeras, porque quiero hacer unos de base inicial, como estos de cabezas, y después sí hacer uno ya un poco más complejo, bueno, qué más dice Jessica, hace unas líneas más gruesas, en zonas de sombra, líneas delgadas, y suaves para las luces, sí, es lo que, es la valoración de la línea, es súper clave en el dibujo, estar valorando la línea, las partes más, depende también del dibujante, porque en algunos dibujantes, eso se nota mucho más, esa variación del tamaño, y del grosor de la línea, y las transiciones a un grosor, es más delgaditos, o más, o más, o mucho más gruesos, del trazo, y eso es lo que le da, pues una variedad, al dibujo, una variedad, y una riqueza visual, a la imagen, si todo fuera un poco, con el mismo, grosor de línea, sería un poco, no sé, no sería como tan, tan interesante, la imagen, o sea, se puede lograr mucho más, con diferentes grosores de línea, bueno, te dice el perro regué, ah, hola perro regué, crees que Van Gogh, es el mejor impresionista, que le dirías, que le dirías a Piero de la Francesca, si lo vieras, o lo que pasa es que, bueno, primero Van Gogh, no era exactamente impresionista, no, porque él, él llega después del impresionismo, él es post impresionista, pues, digamos, no es que exista como tal, un movimiento post impresionista, pero él es clasificado como post impresionista, es posterior, es más joven que los, que los impresionistas, no, pero recupera, pues, toda esa forma de trabajo, que habían abierto los impresionistas, a mí es uno de los que más me gustan, o sea, me parece, me parece increíble, o sea, técnicamente, me parece tremendo, o sea, me parece muy bueno, no sé, a veces, por ejemplo, cuando uno mira las críticas, las críticas que hace, por ejemplo, García Villarán a Van Gogh, pues, me parece que hay algo que no, que García Villarán no está entendiendo, ¿no? o que no alcanza a percibir, porque, como que lo critica incluso, en términos técnicos, y en términos técnicos, Van Gogh es brutal, o sea, no es que sea, o sea, es realmente, técnicamente, el tipo era impresionante, o sea, hacer esas combinaciones de colores, ese manejo de la paleta, la forma de construir la tridimensionalidad de los volúmenes, por medio de pinceladas unas al lado de las otras, y también algo completamente auténtico y personal en su trazo, o sea, eso, eso es, eso es, eso es un genio, o sea, hay unos donde uno ve, cuando hay realmente un genio, ¿no? Entonces, no, es tremendo, me encanta, o sea, me encanta Van Gogh, me parece increíble, me gusta mucho más que otros que también están, digamos, valorados en el mismo rango de importancia a nivel histórico de la época, por ejemplo, Cezanne, Cezanne, a mí no me gusta para nada, por el contrario, al contrario Van Gogh, Cezanne me parece súper torpe, y una torpeza que, digamos, lo torpe no es un defecto tampoco, porque hay gente que es retorpe y es buenísima, que buja tremendo en esa torpeza, que finalmente logran cultivar, ¿no? O sea, uno puede ser muy torpe y lo puede volver una ventaja para expresiva, ¿no? Una ventaja expresiva, e incluso uno podría decir que los grandes, muchos de los grandes pintores eran técnicamente muy torpes, por ejemplo, Lucian Freud es muy torpe, se demora muchísimo pintando, Cezanne es muy torpe, pero en Cezanne no me gusta su manera torpe, como que ahí no, me parece que no, o sea, en la misma torpeza hay como niveles de refinamiento, ¿sí? Si se puede decir de esa manera, ¿no? Aunque suene paradójico, y por ejemplo, muchos de los pintores que son, que son muy, muy como metidos en lo clásico, como metidos en el cuento de que solamente se puede, pueden hacer las cosas de cierta manera, les cuesta, a veces les cuesta trabajo entender esas posibilidades de la torpeza, cuando uno anda muy metido como en el cuento de un cierto tipo de virtuosismo, olvida que puede haber virtuosismo incluso en la torpeza, por ejemplo, de eso casi no se ha teorizado, porque son cosas que uno viene a entender, muchas veces cuando está es, cuando está es, en un proceso de creación visual, o sea, ese tipo de cosas uno comienza a entenderlas, es sobre todo cuando, cuando uno mismo se pone a dibujar y a pintar, y a entender niveles y formas de trabajo, ¿no? entonces los teóricos muchas veces no pintan ni dibujan, entonces no, ese es el gran problema de la teoría artística contemporánea, me parece a mí, y que por lo menos se ha comenzado a suplir de cierta manera, hoy en día que hay mucha gente que al mismo tiempo que hace, que hace obra, que produce imágenes, también teoriza, ¿no? entre ellos me cuento yo, por, digamos, por mi recorrido académico, de haberme puesto a hacer doctorado y maestría, que en realidad yo lo hice más, un poco fui como, como, como hacía eso, de una manera, digamos, no tan, no tan pensada, o sea, yo hice un doctorado y una maestría fue porque, porque estaba viviendo en Francia, y la única manera de quedarse uno en Francia, vivir un buen tiempo, que era mi idea, ¿no? quedarme desarrollando mi trabajo artístico, pues era estar inscrito en una universidad, o si no casarse con una francesa, pero ese no fue mi caso, ¿no? pues sí lo hacen, pero, pero, digamos que, no había otra manera, entonces yo, yo lo que hice fue, hacer la maestría, hacer el doctorado, porque, pues quería estar ahí, desarrollando mi trabajo artístico, y, y entonces para eso, pues tenía que estar inscrito en una universidad, entonces, como que durante mucho tiempo, estuve, trabajando en mi creación artística, y al mismo tiempo en la universidad en Francia, pues es un estudio donde prima muchísimo lo teórico, entonces, pues ese, ese trabajo artístico estaba acompañado de, el desarrollo de una producción reflexiva, ¿no? en términos de, de, de una escritura constante, en torno a la práctica artística, ¿no? entonces, pues, son dos tipos de habilidades muy diferentes, eso lo había comentado en otro momento, la habilidad y el desarrollo de cierto tipo de funciones mentales que tienen que ver con la creación artística, y otro tipo de funciones mentales que tienen que ver con una racionalización de eso que se produce en el arte, o que se desarrolla a través de una práctica artística, ¿no? pues son dos maneras en que el cerebro funciona muy distintas, ¿no? la racionalización en torno a la práctica y la práctica como tal, ¿no? pero lo que es clave, me parece a mí, es, y por lo menos, pues es desde mi punto de vista y desde, desde mi recorrido y lo que he hecho, pues es desarrollar las dos actividades, ¿no? una, una reflexión constante en torno a la creación artística, y trabajar a partir y dentro de procesos de creación artística, que es lo que permite después reflexionar sobre eso que pasa, ¿no? entonces mucha de la gente que hace hoy teoría, y como digo, eso afortunadamente está cambiando, pues es gente que no tiene una práctica artística, y eso limita muchísimo, por más de que haya gente que sean unos filósofos, que sean súper leídos en todas las teorías filosóficas antiguas, modernas o lo que sea, si no se tiene la práctica artística, y si no se tienen los datos que proporciona la práctica artística, el pensamiento, si lo que se trata es de reflexionar sobre arte, se ve supremamente limitado en algo esencial, que tiene que ver con los hechos en sí mismos, muchas veces los hechos de la creación artística, por ejemplo, en este momento si me pongo a reflexionar sobre qué es lo que estoy haciendo, por ejemplo, yo podría decir que estoy haciendo aquí la cara de una cabeza que estoy viendo aquí de un dibujo de Kim Jung Ji, estoy basándome en eso, y estoy intentando mirar las proporciones de la forma, para que no me quede tan desproporcionado, eso lo estoy haciendo de manera casi que inconsciente, como mirar hasta dónde llega un diente, hasta dónde llega el otro, etc., mirar el tamaño de la boca, entonces estoy haciendo un trabajo que tiene que ver con una búsqueda del entendimiento de la forma y de las proporciones, constantemente, y eso uno lo podría hacer casi que con la otra mano, por ejemplo, aquí voy a poner, voy a seguir dibujando un momento con la mano derecha, yo soy zurdo, pero podría seguir dibujando con la mano derecha, porque en la mano derecha obviamente tengo menos pulso, y no tengo esa, digamos, esa precisión que puedo tener con la mano izquierda, por el hecho de ser zurdo, pero igual lo que estoy, en lo que estoy más concentrado, es en las, es digamos, no tanto en la precisión, de la forma, de las líneas, sino estoy todo el tiempo pensando en las proporciones, en las relaciones espaciales, que estoy viendo ahí, entonces, incluso, si no tuviera, si trabajo con la otra mano, puedo continuar el dibujo, más o menos, quedará un poquito más, chuequito, en términos de la línea, pero no en términos de las proporciones, porque las proporciones es algo que tiene que ver con un proceso mental, que no está ligado, pero es, digamos, no está ligado directamente con la precisión, digamos, de la línea, sino tiene que ver con otro tipo de procesos mentales, ¿no? Entonces, no es, no es tanto como el, como decir, como, es que a lo que voy es a lo siguiente, que me parece, eso lo estuve pensando, o sea, yo podría seguir dibujando con la mano derecha, con la que no dibujo, y el dibujo, pienso que, no me, como estoy haciendo ahora, estoy dibujando con la derecha, el dibujo seguramente no me va a quedar, digamos, me va a quedar un poquito más, la línea no me va a quedar tan, como es, tan precisa, eso es lo que quiero decir, tan precisa, pero las proporciones, posiblemente no estén mal, ¿sí? Incluso puedo jugar con esa misma imprecisión, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, aquí, bueno, aquí vuelvo otra vez a trabajar con la mano izquierda, ah, bueno, eso, bueno, varias cosas, por un lado, si alguien quiere mejorar la presencia, la precisión de la línea, ustedes quieren mejorar la precisión de la línea, pónganse a dibujar con la otra mano, un buen rato, dos, tres, cuatro horas, con la mano con la que no dibujan, y van a ver que, después de hacer ese ejercicio, dibujando unas tres horas con la, con la otra mano, la cogen con la mano normal, si son derechos, pues con la derecha, o si son zurdos, pues con la, con la izquierda, y van a ver que, tienen una precisión, la precisión se ha mejorado, muchísimo, con ese ejercicio de, dibujar, un buen rato con la mano, con la otra mano, ¿no? Entonces, eso también, por ejemplo, lo hacía, lo hacía Leonardo da Vinci, que se dice que era ambidiestro, ¿no? Y uno podría pensar, que uno es un poco ambidiestro, en la medida en que, si uno puede dibujar con la otra mano, lo único es que, la línea va a quedar un poco más nerviosa, ¿no? Pero, pero si uno ha desarrollado, el dibujo, de tal forma que, está uno concentrado, es en las proporciones, por ejemplo, aquí me pasé otra vez, a seguir dibujándolo, con la, con la otra mano, si uno lo que está pensando, es en las proporciones, en la forma, uno se da cuenta, que la precisión, que uno puede tener, es solamente un aspecto, entre muchas otras cosas, super claves, que se están produciendo ahí, y que no tienen que ver, necesariamente, con esa precisión manual, que uno pueda tener, ¿sí? Entonces uno puede tener una, puede no ser, para nada preciso, no tener precisión manual, y hacer unos dibujantes, hacer unos dibujos, excelentes, ¿no? porque no, no, no todo radica, en la precisión, entonces, por ejemplo, y ahí viene, al asunto interesante, por ejemplo, cuando uno se da cuenta, de eso, de que no todo, tiene que ver, simplemente, con, desarrollar la precisión, de la mano, sino, que tiene que ver, la técnica, con muchos otros factores, que son factores, más mentales, incluso, que manuales, ¿sí? Mucho más mentales, mucho más de un cierto orden mental, que uno está estableciendo, pues uno se da cuenta, al, al, al observar eso, que no es un asunto manual, sino, uno se da cuenta, que el dibujo, es un asunto, más mental, que tiene que ver, con lo manual, porque uno lo está haciendo, con la mano, pero no todo radica, en esa precisión manual, sino más, en lo que pasa, en la cabeza, pues entonces, uno se da cuenta, que todos estos cuentos, del, 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 del arte contemporáneo, en contra de que el arte, no debe ser manual, y no debe ser, digamos, artesanal, o, o, que eso es algo menor, resultan ridículos, simplemente, porque, el, la misma experiencia, de dibujo, le da a uno, los datos, para darse cuenta, que, al dibujar, no se trata, de una experiencia, simplemente manual, o de una manualidad, o de una, o de un trabajo, que, que requiere, simplemente, del desarrollo, de unas destrezas, manuales, no tiene nada, que ver, con las destrezas manuales, o tiene que ver, pero en un nivel, muy, muy bajo, en comparación, a lo que mucha gente cree, y que termina, teorizando, diciendo, que lo manual, es simplemente, una, un fenómeno, no, asociado, a, una disposición, mental, y un pensamiento, no, elaborado, entonces, cuando uno comienza, a darse cuenta, de eso, todas esas teorías, digamos, del arte conceptual, comienzan a caerse, porque es que, el mismo dibujo, y lo que está pasando, en el dibujo, le está dando a uno, informaciones, que no concuerdan, para nada, con todo ese tipo, de teorías, si se dan cuenta, entonces, lo que es súper interesante, ahí, es que, precisamente, es súper clave, tener la experiencia, si uno quiere, realmente, desarrollar, un pensamiento, que no sea puro, bla, 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 y ahí, es donde caen, en, digamos, que caen, todos esos discursos, porque no son, no es, no es, no están de acuerdo, con eso, que uno está viendo, cuando está dibujando, es que es, es que es elemental, bueno, muy bien, bueno, que dice, eres doctor, porque no lo colocas, como doctor, Dimo, dice el perro, ah bueno, no, porque es que yo, sí, claro, sí, soy doctor, doctor en artes, de hecho, soy postdoctor, porque también hice un postdoctorado, pero no, pero en general, no me gusta, ponerme ahí de, ay no, soy el doctor, no, 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 o sea, no, no, me parece como un poco, ponerse ahí de sobrado, a decir que uno, no, no sé, o sea, hay otros youtubers, que si quieren que los llamen, el doctor, no sé qué, pero pues, pero pues eso es un poco ridículo, no, entonces pues no, bueno, a ver, qué más dicen, hemos quedado, hemos quedado, bueno, está súper genial, el proyecto de demonios y conquistadores, lástima que no lo pude ver en vivo, ah bueno, voy a seguir con ese un día de estos, para mostrarles algunos dibujos, que he hecho al respecto de eso, bueno, dice el perro reggae, no hace falta saber de técnica, hay grandes estudiosos de estética, que no saben hacer nada pictórico, sí, el perro reggae, pero es que eso es precisamente lo que estoy diciendo, claro, obviamente uno puede ser un sociólogo del arte, un filósofo del arte, desarrollar un pensamiento, a partir de lecturas que se hacen y de una reflexión personal, pero si no está la práctica, si no se tiene la práctica, hay una cantidad de datos que se le escapan a la persona que hace ese tipo de reflexión, sí, porque es que una cosa es estar en los hechos de la creación, y otra cosa es estarla viendo desde la barrera, desde la filosofía, desde la sociología, que no estoy diciendo que tenga nada de malo, ni mucho menos, y antes leer, y entre más uno lea, de autores de psicología, de filosofía, de antropología, de sociología, de lo que sea, pues van a fundamentar aún más, eso que uno está haciendo, en cierto, digamos, en una parte importante de la reflexión, pero otra parte de la reflexión que uno puede hacer, surge, digamos, como artista, de los mismos hechos de la creación artística, entonces, lo que ha pasado también, y una de las cosas graves que han pasado, digamos, en el arte contemporáneo, es que, es que, digamos, como que, el pensamiento, que proviene de las ciencias humanas, ha comenzado a, ser preponderante, por encima del pensamiento, que los mismos artistas, pueden desarrollar, en torno, a sus prácticas, y pienso que lo importante ahí, es precisamente, que uno como artista, desarrolle un pensamiento, y que no sea el filósofo, el que piense por uno, o el curador, el que piense por uno, o el sociólogo, el que piense por uno, porque, pues es, es, pues es, digamos, como que no, entonces, ¿dónde queda el pensamiento del artista? Y entonces, le van a decir a uno, ¿qué es lo que uno tiene que pensar? Personas que no, que no hacen dibujo, que no pintan, y que no saben, de qué es lo que se trata, pues no creo, no creo, ahí sí, yo me distancio, me parece bien, como, como la filosofía, la antropología, la sociología, las ciencias humanas, en general, pues son, el recurso, reflexivo, que tiene que ver, con, el estudio, de, desde el punto de vista, bibliográfico, ¿no? De la reflexión, pero si no está acompañado, con una práctica, y que la práctica, también aporte datos, para esa reflexión, pues ahí queda un poco, un poco cortado, lo que se puede, desarrollar, en términos de, de un pensamiento, sobre arte, parece a mí, ¿no? Bueno, sí, porque, no, 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 es que ese es el problema, Pedro Reg, ese cuento, de que no, de que no es importante, saber de técnica, claro que es importante, o sea, y es que saber de técnica, tiene que ver, con, desarrollar un gusto, con una, con desarrollar, un conocimiento estético, ¿no? En su variedad, y multiplicidad, de formas, ¿no? Entonces, entonces, pues, por ahí, bueno, no, en fin, no me quiero meter, en discusiones, ahí, sobre, sobre otras cosas, bueno, con la mano contraria, quedan más efectivas, las proporciones, y el trazo más expresivo, dice Jessica León, sí, pues, no sé, no, pues, tanto como que queden más, el trazo más expresivo, sí, puede ser, porque hay una cierta dificultad, y lo que estaba yo diciendo, en la torpeza, uno puede también sacar, algo, que normalmente, de otra manera, no saldría, ¿no? Entonces, también se puede jugar, precisamente, con eso, bueno, dice Danilo, hola Danilo, dice, saludos maestros, sería interesante, que analizara, a Shintargo Caro, desde la espacialidad, y la perspectiva corporal, que presenta, en sus ilustraciones, bueno, tengo que mirarlo, hay quien cree, que Dalí, era un buen dibujante, no un pintor, ¿tú qué crees? Bueno, pues a Dalí, lo que pasa, es que se le ha criticado, mucho, es porque, las pinturas, son un poquito, lo que se llama, pintura, como pintura, lamida, como, como una cierta, forma de trabajo, eso es difícil, eso es difícil, de qué, de definir, que es una pintura, lamida, es como, que se pasa, demasiado el pincel, buscando, una cierta, si, es como, lo indica la misma, la misma palabra, o sea, como, como lamir algo, como si la lengua, pasara muchas, muchas veces, por una misma superficie, y generara, ahí, un cierto tipo de, de forma plana, que se ve, en los, en la manera, como trabaja, Dalí, digamos, en ciertos cuerpos, o en ciertos objetos, que comienza a pasarles el pincel, para generar el volumen, por gradación, pero lo hace, de una manera, es que es difícil, es difícil, explicar, de una manera, lamida, es que, no sé, si alguien me lo puede, me puede ayudar, ahí, con esa definición, de lo lamido, porque, a veces, eso también, es otra de las cosas difíciles, ¿no? pasar de lo, de lo que, de lo que uno entiende, visualmente, a poderlo, entender con palabras, y explicar con palabras, esa es la gran dificultad, precisamente, en ese juego, entre la, entre la teoría, y la práctica, y en ese caso, una pintura, lamida, es como, como una pintura, donde se ha repasado, y repasado, una misma parte, como para generar, un cierto volumen, pero se siente, el paso del pincel, de una manera, lamida, no sé cómo decirlo, bueno, Dalí, me parece, no, no me parece, o sea, no me parece, o sea, que se le critica, mucho, en términos técnicos, se dice, que no es buena pintura, que es la pintura, el acabado, como estoy diciendo, es un poco lamido, es como ese acabado, de los bodegones, que uno puede ver, en ciertas galerías, comerciales, de pintura, como cierto, o cierta influencia, de una pintura, que no parecería, del todo, inscrita, en una, en una forma, académica, de representación, a pesar de que, lo que está representando, es, académico, bueno, no sé, ahí, esas se las quedo debiendo, porque tengo que, teorizar un poquito más, sobre que es una pintura, lamida, pero es algo que se siente, bueno, medio cutre Dalí, dice el perro regué, bueno, sí, podría ser, no es que, como que, es que no es un virtuoso, o sea, no es, no es el, no es virtuoso, en términos del golpe, del pincel, sí, como de la pincelada dividida, que uno ve, y que construye la forma, a través de la, del manejo, diestro, de, del, del, del pincel, no, eso no se ve en Dalí, como uno lo ve, pues, en los grandes maestros antiguos, etcétera, no, pero, pero me parece que, de todas formas, las imágenes son interesantes, las imágenes que él plantea, son, digamos, como que, técnicamente, se sostiene, no es que sea, tampoco, pues, una cosa malísima, ni mucho menos, me parece que está bien, pero no es, pues, tampoco el virtuoso, es eso, sí, no es, o sea, uno no ve virtuosismo, técnico en Dalí, pero no quiere decir, que tampoco sea, un mal pintor, ¿no? Relamido, dice Villarán, exacto, ese es el otro término, para, para, para decirlo, Relamido, Kim Jong-ji, prestando servicio militar, no podía dibujar, y palpaba las armas, para memorizarlas, y dibujarlas después, si, es que es eso, es como esa memoria, o sea, la mayoría de artistas, utilizamos referentes visuales, para dibujar algo, ¿no? Hay muy pocos, entre ellos, Kim Jong-ji, que ya lo hacen, así de memoria, o hay gente, que lo hace de memoria, también, que dibuja, digamos, basados en la memoria, y en la, y en la imaginación activa, que se produce, cuando se está dibujando, pero, pero no, digamos, eso se puede hacer más, en otro tipo de dibujo, que no sea, que no sea, con este nivel, de realismo, ¿no? Uno puede hacer dibujos, un poco más, simples, menos, elaborados, digamos, desde el punto de vista, anatómico, o que requieran, una destreza, técnica, tan elaborada, como esta, pues sí, muchas veces, hay artistas, que trabajan, de memoria, o de la imaginación, podríamos llamarlo, imaginación, memoria, ¿no? como una combinación, entre la memoria, y la imaginación, que se activa, en el mismo momento, de estar trazando, ¿no? Entonces, es, 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 es como, como que eso, ese tipo de habilidad, aparece más presente, en algunos dibujantes, e ilustradores, que tienen, un cierto tipo de, que trabajan, en un cierto tipo de figuración, no necesariamente realista, ¿no? Con formas, un poco más simplificadas, se puede trabajar, más fácilmente, sin mirar, algo, ¿no? Sin tener referentes, pero ya, para hacer, como formas, de tipo realista, como las que hace, Kim Jong-ji, pues es mucho más jodido, ¿no? Hacerlo sin, sin, sin tener referentes visuales, ¿no? Pero es también, como un conocimiento, anatómico, y la idea también, de poder, entender, leer las formas, de una manera, no estática, sino poder, por ejemplo, hacer un objeto, en diferentes posiciones, también es otro, también es otra habilidad, que se puede desarrollar, hay muchas habilidades, que están presentes, en el dibujo, y que, y que, algunas personas, desarrollan, más que otras, dependiendo, del tipo de dibujo, en que estén trabajando, algunas recurren, mucho más a la memoria, entonces termina desarrollándose, mucho más, esa retención memorística, de ciertas formas, en algunos dibujantes, y entonces, entonces, le dan más prioridad, a ese conocimiento, a partir de la memoria, hay otros dibujantes, que le dan más prioridad, a un conocimiento, que viene, de una cierta improvisación, que se produce, en el mismo momento, de estar dibujando, al mirar un referente visual, es decir, al mirar un referente visual, uno no necesariamente, va a dibujar, o a querer dibujar, lo exacto, pero uno, tiene el referente, para tener, algo en que basarse, como un cierto, y como una cierta, tabla de salvación, pero termina, uno puede terminar, uno haciendo una cosa, muy diferente, no, entonces, se necesita el referente, no necesariamente, para intentar hacerlo, todo tal cual, sino para mirar, algo, que me sirve de base, para otra cosa, que se va a ir produciendo, en el momento, en que uno va dibujando, o lo puede uno utilizar, directamente, pues para reproducirlo, no, es, como decía, muchas formas, en que se utilizan, los referentes visuales, pero lo que resulta, impresionante, de este dibujante, Kim Jung Ji, es que lo hace todo, sin mirar nada, es decir, yo le escuchaba, una entrevista, y él hablaba, de que sí, que tenía como, que él había desarrollado, esa memoria, visual, tenía como un stock, que es lo que está diciendo, ahí, alguien, como de tipos de armas, entonces, como cuáles son las formas, la estructura, lo tiene ya como memorizado, y a partir de ahí, de una cierta memorización, general, de formas, también, de la figura humana, si, en muchas posiciones, pues ya, a partir de, si uno ya ha memorizado, un cierto número de formas, después, a partir de esas imágenes, que uno ya tiene almacenadas, en la cabeza, puede hacer variaciones, una gran cantidad, de variaciones, no, entonces, uno se puede memorizar, como un cierto, un cierto número, de posiciones, y después, a partir de esas posiciones, pues uno puede, irlas dibujando, y si se sabe, una memorizada, la forma, de una figura, pues después, puede uno, si la figura, que uno tiene memorizada, tiene la mano, hacia un lado, después uno se la puede, poner un poco más, en otra posición, si, a partir de las mismas, formas, que uno ya tiene, en la cabeza, después puede, irlas variando, un poco, y eso lo sé, porque a mí me resulta, digamos, más o menos fácil, dibujar, dibujar manos, en muchas posiciones, y es como unas, digamos, unas posiciones, que ya me sé de memoria, y que me permiten, variar, variarlas, a otras posiciones, que necesite, entonces, con la figura humana, todavía me cuesta trabajo eso, la puedo dibujar de memoria, pero el resultado, evidentemente, no es tan bueno, que si la dibujo, mirando, algún referente visual, pero la idea sería, si uno quisiera, dedicarse a cultivar, esas posibilidades, de cierto virtuosismo, pues llegar, a, a, a hacerlo todo, de memoria, ¿no? lo que pasa es que, también, eso depende, de, de, esa capacidad de retención, que uno tenga, que igual, se puede también, ir desarrollando, es que la mayoría de artistas, no, no se ponen tampoco a eso, porque, si se puede hacer, un buen resultado, con los, con, sin la necesidad, de estar, teniendo que aprenderse, las cosas, de memoria, pues simplemente, uno recurre a imágenes, de referencia, bueno, Daniel Pantoja, hola, se hacen muchos tonos, pero no tener, se hacen muchos tonos, para no tener, el rastro, de la pincelada, no sé, a qué viene, eso, Daniel, bueno, cuando funden, las capas, de pintura, dice Jessica León, creo que estaban, hablando de, estaban hablando, todavía, de Dalí, dice el perro reguete, opones a la teorización, de obras, como lo hace Mondrian, o Lucio Fontana, por ejemplo, no, para nada, para nada, o sea, es que es precisamente, lo que estoy diciendo, cuando uno ya, se pone ahí, hacer que, una maestría, y doctorado, pues necesariamente, ese trabajo, que se produce, es, un trabajo teórico, que puede tener, relaciones directas, directas, con, una producción práctica, y de, y por ejemplo, en mi, en el doctorado, que yo hice en Francia, es un doctorado, en teoría, y práctica, de las artes, es decir, que, la teoría, que se realizaba, de forma escrita, pues se desarrollaba, en compañía, y también, acompañando, una producción, artística, práctica, ¿no? Entonces, entonces, pues de lo que se trata, como estaba diciendo, es desarrollar, las dos, digamos, las dos, dimensiones, de, de una producción, que tiene que ver, con la creación artística, por un lado, la creación, en sí misma, la práctica del arte, y por otro lado, hubo una reflexión, teórica, en torno, a esa práctica, ¿no? Entonces, si hay artistas, que no les interesa, para nada, ese desarrollo, teórico, y es también legítimo, ¿no? Por ejemplo, esos que está comentando, el perro reggae, supongo que son, de los tipos de artistas, que no les interesa, pues, que ponerse a teorizar, ni nada de eso, de hecho, lo más interesante del arte, no es tanto la teoría, sino es, sino es, precisamente, la práctica, ¿no? La práctica, es lo que es más interesante, bueno, aquí, por ejemplo, voy a hacer esta mano, también de, este personaje, la voy a hacer, de memoria, e inclusive, muchos artistas, ven como en esa, o sea, como ven como en la teoría, en la teoría, de su propia producción, como una cierta, como una cierta herejía, como si teorizar fuera una cosa, que muchas veces no se, no es necesario desarrollar, e incluso que iría en contra, o sea, que ponerse a explicar, la propia creación artística, en términos teóricos, terminaría yendo en contra, de esa, de esa intimidad, y de esa, especificidad, que tiene la práctica en sí, entonces, muchos artistas, pues no les interesa, no les interesa, desarrollar la teoría, pero, pero eso ya es como más, como una mistificación, ahí, de que no se debe teorizar, que porque se pierde la magia, pues me parece también ya, como algo un poquito absurdo, lo importante es crear los puentes, entre una cosa y la otra, entre, entre la, entre la creación artística, y la producción teórica, o sea, es que como estaba diciendo, son, son, son formas de, elaboración, que se dan de manera muy distinta, en el cerebro, ¿no? quiero decir, la, 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 la elaboración teórica, recurre a otro tipo de, dispositivos mentales, de, de formas de procesamiento, de la información, que no son los mismos, que se activan a la hora de crear, imágenes, ¿no? Pero lo interesante es, es como desarrollar los puentes, entre lo uno y lo otro, bueno, Kit Haring, dice Jessica, un ejemplo de, de que, bueno, Alejandro Valencia dice, ¿Quién Jung-ji puede considerarse artista? Pues es un ilustrador, ah, bueno, ahí sí, ese sí es, esa sí es la pregunta del millón, pues claro que es un artista, o sea, yo, en mi, bueno, es que ahí depende de cómo uno está, definiendo la palabra artista, ¿no? Para mí, el artista, los artistas, y me refiero a, a los artistas visuales, ¿no? Porque, pues si uno quiere hablar de artistas en, en términos generales, pues también podría hablar de los músicos, de la gente que hace teatro, de la gente que escribe novelas, pues todos son artistas, ¿no? Pero si estamos hablando de los artistas visuales, o plásticos, pues, evidentemente, cuando hablamos de artes visuales, pues nos estamos refiriendo, a una producción, de imágenes que son percibidas por la vista, ¿no? Por los ojos. Entonces, en ese sentido, para mí, es muy claro que los, digamos, los ilustradores, que es un trabajo creativo, y en ese sentido, también se podría entender que son artistas, pero muchos, no se conciben como artistas, ni les dan gran importancia, a, a ese término, al término artista, de la misma forma, hay muchos pintores, que también, se oponen, a que sean llamados artistas, incluso entre los pintores, o sea, hay muchos pintores que dicen, no, yo soy es pintor, a mí no me metan en este cuento, de artista, porque, en lo que se refiere a las artes plásticas, el mismo término de artista, está muy desprestigiado, que fíjense, o sea, artista, ahora es cualquiera, pues, puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso ya tiene, es desprestigio, entonces, incluso muchos, 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 creadores de imágenes, no les interesa, concebirse, ni presentarse como artistas, sino como creadores, en su especificidad profesional, el pintor, es pintor, el dibujante, dice que es dibujante, o que es ilustrador, hay otros, que sí buscan reivindicar, esa palabra, y, digamos, inscribirse, en ella, entonces, habrán ilustradores, que, que se consideran, a sí mismo, artistas, ¿no? Pero, pues, es un, es un, es un tema controversial, para mí, todos son artistas, o sea, los ilustradores, son artistas, al mismo nivel, que cualquier otro artista, ¿no? Porque también se podría decir, que los ilustradores, lo que pasa, es que, no trabajan, a partir, de sus intereses, personales, sino que hacen un trabajo, por ejemplo, de ilustración, de, para alguna producción comercial, o para, o para, sí, o sea, como que, se considera que, lo artístico, es en ese sentido, vendría a estar asociado, a, a lo individual, ¿no? si yo hago algo, que sí es individual, y que sí es propio, entonces, sí es artista, pero si hago, es diseño, o si hago, son producciones, que son para otra persona, o para una empresa, entonces, no es artístico, lo cual, es un absurdo, también, porque si uno se fija, en la historia del arte, pues, los grandes artistas, desde, desde, desde la edad media, del renacimiento, trabajaban, para otras personas, no, ellos no estaban produciendo, un trabajo, sí, porque entonces, en ese sentido, se asocia, la creación artística, y su definición, con, lo que resulta, siendo realmente personal, ¿no? entonces, cuando alguien dice, ah, no, estoy haciendo mi obra, mi, mi, mi obra, entonces, ahí, si esto, si soy artista, pero si hago, un proyecto, de unas imágenes, para, para un cómic, de Marvel, o para unas ilustraciones, de cuento para niño, entonces, eso no es lo mío, entonces, yo no soy artista, sino soy, es, ilustrador, etcétera, alguna gente pone el énfasis, en esa diferenciación, con respecto a lo que resultaría, siendo individual, y lo que resultaría, siendo para otros, o, digamos, solicitado, por otras personas, ¿no? pero si uno se fija, en la historia del arte, la historia del arte, las pinturas, de todos los tiempos, eran solicitadas, comandadas, mandadas a ser, por otra gente, ¿no? Incluso de la de los grandes maestros, de la historia del arte, entonces, esa diferencia, de que, lo que es artístico, es solamente lo que hago, para mí, y para, y mostrando, lo que yo quiero mostrar, y en cambio, lo no artístico, es lo que me solicitan, que haga otras personas, pues, no se sostiene, tampoco, ¿no? Entonces, yo creo que, realmente, lo que define lo artístico, es la, es, ese espacio profesional, en que, muchísima gente, trabaja, de formas, completamente diversas, y ha trabajado, a través de la historia, para producir, imágenes, visuales, es la imagen, y la producción de la imagen, lo que define, desde mi punto de vista, y de acuerdo a estas, razones que estoy dando, digamos, lo que define, la, una profesión, que, digamos, se ha, se ha institucionalizado, en términos de, digamos, de, de una definición, de un, de un concepto, que es, que son las artes, ¿no? Pero, pero sí, evidentemente, pues, sí, y es, y es lo que estaba diciendo, también el otro día, cuando uno comienza, a, a romper esos esquemas, de que, esta ilustración, sí es arte, pero esta otra no es arte, o el, este es ilustrador, y entonces no es artista, y en cambio, este artista conceptual, ese sí es artista, cuando uno rompe con eso, totalmente, y uno se da cuenta, que son, son puras, que eso es pura basura, ese cuento de que, de que, de que estos sí son artistas, y estos en cambio no son, entonces, uno comienza, a entender, realmente, el panorama, real, y general, de la producción, de las imágenes, y comienza a entender, niveles de calidad, formas de producción, estilos, cuando uno se aleja, todo ese, ese cuento ideológico, de que esto sí es arte, pero esto no, y esto no sé qué, y eso, y eso, incluso, para el arte conceptual, cuando uno lo admite, como arte, que me parece que es arte, ¿no? y entonces, uno comienza, a mirar, y a comparar, y a observar, todo el panorama, creativo posible, en la elaboración, de imágenes, sean en ilustración, en dibujo, en pintura, en performance, en instalación, en lo que sea, cuando no hay esos límites, ideológicos, de que esto sí es arte, pero esto no es arte, y ahí está precisamente, la falla del razonamiento, de algunos críticos, del arte conceptual, que ponen el límite, en esto sí, pero esto no, no, digamos que todo, que todo lo que dice ser arte, o que parece ser arte, o que uno podría relacionar con arte, es arte, digamos que todo es arte, todos los tipos de ilustración, todos los tipos de cómics, todos los tipos de performance, pero entonces, ya entendiendo, que todo eso, cabe, en una, en algo que denominamos, como las artes, las artes, pues entonces ahí, ya comencemos a mirar, y a entender, que son creaciones visuales, y entonces, como creaciones visuales, pueden ser, digamos, pueden ser evaluadas, en, digamos, en relación con otras, formas de, o sea, puede uno comenzar a entender, niveles de calidad, ¿no? ¿Sí? Y de elaboración, visual, porque estamos hablando, de lo visual, ¿no? Y cuando uno comienza, a entender esos niveles, de calidad, pues ahí es cuando yo, he dicho ya muchas veces, que entonces, se da cuenta, que muchas de las cosas, no todas, no todas, de lo que se produce, en el arte conceptual, son basura, porque simplemente, no tienen ningún tipo, de calidad visual, ¿sí? Son pura carreta, es pura, es pura, es pura filosofía especulativa, de cosas que no están, que no producen nada, sino que producen, es un ruido, ¿no? Y cuando uno comienza, a darse cuenta, de que, de que muchas de esas cosas, es pura, es pura carreta, ¿no? Pues es, no es, no es como una, no es como algo que uno, a lo que uno llega, porque le dio, por ser uno, un conservador, y entonces, esto no puede ser arte, y esto no, 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 si es arte, como ya lo he dicho, pero, cuando uno se da cuenta, que el nivel de calidad, en la producción visual, es, es realmente, de una prove, pobreza absoluta, pues uno dice, no, pues es que esto no, si, o sea, es que esto, si es arte, pero es un arte, completamente elemental, rudimentario, ridículo, ¿no? y yo creo que las artes, son una profesión seria, ¿no? y en esa profesión seria, hay un esfuerzo de gente, que si está haciendo cosas, que merecen, la atención, porque son realmente, en una profesión, de elaboración, de las imágenes, donde se pone en juego, saber, un saber hacer, un quehacer artístico, ¿no? y no es cualquier cosa, bueno, en fin, eso lo he dicho muchas veces, ¿qué piensas del arte conceptual, y la destrucción, de la técnica clásica? bueno, eso es lo que estaba, eso era lo que estaba hablando, David, ¿quién más dice? David Castell, has incursionado en la escultura, no solamente, pues pues, sí, sí, pero en, sobre todo, cuando estaba en la universidad, cuando estaba en la universidad, pues, tuve, tuve algunos profesores buenos, unos, unos seis semestres de escultura, haciendo, digamos, bueno, con arcilla, haciendo moldes, sacando esculturas en yeso, bueno, todas las técnicas, de base, las conozco, por mi formación general, en artes, ¿no? pero no es que haya profundizado, mucho en eso.